Mi nombre es Rebeca Conde y yo me inscribí al Alfa Training. Yo me sentía muy pesada, incapaz de hacer cualquier cosa y pues hasta mi autoestima bajó muchísimo. Pues dije que sí, que sí se puede. Mi closet ya me devolvió la ropa que no me quedaba. Vaya, hacía un cambio un minuto. Pues agradezco verdaderamente al club por visitar y motivar a las personas con estos retos. Agradezco también este efecto del training, el entusiasmo de Iván, de Brandon. Soy mi orgullo, mi motivo de vida. Jesús, Carmen María y Pedro Miguel. Ellas me dicen, claro que puedes, tienes fuerza, tu cuerpo tiene memoria. El reto del Alfa Training es una realidad.